En combates en el departamento de Arauca, resultaron heridos dos guerrilleros. De inmediato, los médicos de la Fuerza Pública los atendieron para estabilizarlos y luego ser trasladados al hospital de Saravena. El Ejército Nacional logró la captura en el departamento de Arauca de un integrante de las disidencias de la FARC en el sector de Puerto Jordán, jurisdicción del municipio de Tame. En la reacción, este sujeto resultó herido. Bueno, en esta oportunidad, ante las denuncias de la población que transita por la Ruta de los Libertadores en el municipio, en el área poblada de Puerto Jordán, se produce una importante captura por parte de nuestras tropas. Aquí es capturado un miembro delgado residual, quien se dedicaba a parar los vehículos, ingresarlos sobre las trochas y exigir algún monto económico. Por este motivo, se organiza esta operación y da como resultado la captura y la incautación de una pistola calibre 9 milímetros. Este individuo salió herido en esta operación, fue atendido por nuestros enfermeros de combate y posteriormente trasladado al municipio de Saravena, donde se leyó un servicio más especializado. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Tralaviña, dijo que en el municipio de Fortul, en otra operación, se logró la captura de alias Mica del ELN. De igual manera, en el municipio de Fortul, una importantísima captura de un miembro delgado ELN, alias Mica, quien tenía orden de captura por los delitos de rebelión y homicidio agravado. De igual manera, se enfrentan nuestras tropas y es capturado herido. De inmediato, utilizábamos nuestras aeronaves y es trasladado también al municipio de Saravena, donde se le aplican los primeros auxilios y de igual manera se legaliza la captura por parte de nuestra Fiscalía Nacional. De esta manera que es una importante noticia para el pueblo araucano, estas dos capturas que han sucedido en los últimos días acá en el departamento de Arauca. Según el alto oficial, las tropas del Ejército Nacional realizan operaciones todos los días en esta región del país. Permanentes. Aquí nuestras operaciones ofensivas son todos los días. Estamos en cumplimiento de nuestro plan de campaña. Por eso atacamos estas estructuras armadas, especialmente del GAO residual y del ELN que delinquen acá en la jurisdicción. También manifestó que los guerrilleros que resultan heridos en combate son atendidos por el personal médico de las fuerzas militares. Es una de nuestras premisas, como miembro de la Fuerza Pública, atender a los heridos, a los fuera de combate. Nosotros con nuestras capacidades los atendimos y utilizamos nuestros medios, como son los helicópteros, para transportarlos a esos lugares donde se pueda dar un servicio más especializado. Los heridos fueron trasladados vía aérea hacia el municipio de Saravena por el Ejército Nacional, donde reciben atención médica. Música Música